Aeronáutica Ciencia y técnica que se ocupa de la construcción de vehículos capaces de volar y del estudio de los factores que favorecen el vuelo. Conjunto de medios destinados a la construcción y mantenimiento técnico de vehículos capaces de volar. Aeronavegación Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós. Aeronáutica Aeronáutica